Atrás quedaron esos días templados o con un sol abrasador sobre nuestros cascos cuando salíamos a rutear. Para muchos un clima ideal, pero la verdad de las cosas es que el día perfecto puede ser soleado y también lluvioso. Todo dependerá de nuestra actitud. Hola hola mi gente ¿cómo estamos? Nuevo capítulo, nuevo vídeo, pero esta vez en un formato especial, como podrán ver, no estamos ruteando ni estamos sobre la mamba. Más bien este un vídeo que tenía hace mucho tiempo ganas de hacer que son ciertos tips o consejos para las personas que viajan por primera vez a San Pedro de Atacama. Como ustedes saben este verano junto a mi cachorro y a la mamba nos pegamos una aventura pero de ensueño. Recorrimos más de 4.000 kilómetros en la mamba para llegar a un lugar mágico y lleno de cultura, de misterio, de lugares pero preciosos que fue San Pedro de Atacama. Y un vídeo de estas características la verdad de las cosas que me hubiese ayudado bastante. Así que allí con un día de lluvia, no sé si se logrará escuchar, pero está lloviendo en este momento. Así que con este hermoso día de lluvia comienza un nuevo capítulo de Marco en moto. Bueno, empezó a llover un poco más fuerte, no sé si no sé si se escucha. Dependiendo de la fecha que ustedes vayan, nosotros fuimos en el mes de febrero, en pleno invierno boliviano. De hecho tuvimos que suspender una semana el viaje porque por la inundación y las fuertes lluvias que habían en esa fecha, prácticamente todos los tours estaban cerrados. Así que tuvimos, corrimos con mucha suerte que suspendimos el viaje una semana y durante esa semana no volvió a llover y poco a poco empezaron a abrir nuevamente los tours y una vez que nosotros viajamos ya estaban todos completamente abiertos. Así que corrimos con mucha suerte. Pero el tip es el siguiente. Independiente de la época del año que sea, pero sobre todo si van en verano, es un lugar extremadamente caluroso. De día, de noche, a nosotros no nos tocó la verdad de las cosas, pero de noche sí hay momentos en que la temperatura baja drásticamente. Y sobre todo al tour que ustedes quieran ir. Hay un tour que es un tour maravilloso, un tour que, pero se los recomiendo yo, que es un lugar realmente mágico, que es el Geyser del Tatión. Oye, un lugar único en el mundo, es el Geyser más alto del mundo y el más activo. Pero extremadamente helado. Aparte que uno llega ahí de madrugada, o sea, para contemplar al 100% la belleza de ese lugar, se recomienda que uno vaya de madrugada porque es donde están más activos los Geyser. Antes que empiece a salir el sol. Pero en ese horario es extremadamente helado. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. Nosotros llegamos a estar en un punto a menos 6 grados. O sea, así es un frío, pero realmente grande. Por eso es muy importante ir con una ropa adecuada. Sobre todo para ese tipo de tour. Ropa de invierno, su buena chaquetita, su buen calzado, sus pantalones, ojalá ropa térmica. Y a lo mejor, como fue en el caso de nosotros, la ocupamos solamente en ese tour porque el resto de los días hacía pero un calor insoportable. Pero aún así, en el bolsito, siempre importante tener su ropa abrigada. Pero qué les parece si desde Acayo, ya desde la comuna de Pehumo Sexta Región, no les doy más la lata. Y alguien que esté directamente allá, ¿cierto? Allá en situ, ahí en el lugar, en San Pedro, nos da otro tipo de consejos. ¿Qué les parece? Así que, ahora vamos con alguien que está allá. Efectivamente. Tienes toda la razón, querido Marco. Mejor hablar desde acá, ¿cierto? Exactamente. Estamos acá, en la Laguna Céjar. Dentro de algunas cosas, si es que nunca has venido acá a San Pedro, hay cosas que a lo mejor no sabes o tienes otra impresión sobre eso. Cosa que me pasó a mí. Es, por ejemplo, uno ve las típicas fotografías de San Pedro con los caminos de tierra y uno piensa, tal vez, que son... todo el trayecto es así. Yo pensé que, más o menos, como de Calama hasta San Pedro, me iba a tocar prácticamente camino precordillerano o camino de tierra. Y no, fíjense que no es así. Está absolutamente todo, todo pavimentado hasta llegar hasta el mismo pueblo de San Pedro. San Pedro igual está todo pavimentado. Hay ciertas calles donde está el sector más turístico, que es el que está con tierra, con camino de tierra, pero lo demás está absolutamente todo, todo pavimentado. Y es un pueblo súper grande, no es un pueblito chiquitito, hay absolutamente de todo. Así que ese es uno de los puntos que a lo mejor no sabías para llegar a San Pedro, que el camino está espectacular. La ruta es súper buena, el pavimento está prácticamente perfecto. Así que para venir para acá es llegar y acelerar. Nada más. Hoy estamos unos balazos para dar datos hoy día, mi estimado Marco. Bueno, les comento que otra cosa que tienen que tener en consideración, si vienen acá a San Pedro, es la destinata. Traten de traer ropa muy cómoda, zapatillas cómodas. Bueno, estamos llenos de barro por la crea, pero este pantalón es muy delgado, se seca muy rápido. Andamos también con mangas con filtro UV, así que van a hacer hartos trekking, o van a hacer varias caminatas, aunque sean cortas, pero necesitan hacerlas con ropa adecuada y ropa cómoda. El clima, el ambiente, es muy variado. En las noches puede bajar mucho la temperatura y en el día hacer calor extremo. Entonces, vengan preparados con la ropa, sobre todo en la época que viene. Yo estoy acá, estamos en febrero, hoy es cachorro. Tampoco, también lo pillé de nuevo. Estamos como a 11 o 12 de febrero, a 11 de febrero, y nos han tocado días preciosos, pero hace un par de días atrás estaba con lluvia, así que, eso, vengan con ropa cómoda. Ojalá ropa de trekking y ropa de secado rápido. Desde acá, desde la laguna Tabanquiche. Atento estudio. Bueno, vamos con la siguiente recomendación. Si es que viene por primera vista acá, de San Pedro de Valladolid. Con esta vista, estamos en el mirador de número uno, de El Valle de la Luna. Ya vamos bajando. Y el tip es... Bueno, está corriendo mucho viento, lo que hace que se sature demasiado el micrófono. Pero el tip es el siguiente. O sea, ustedes, el tour que hagan y realmente la parte que estén en San Pedro, sobre todo en la época del año que sea, como en nuestro caso, en pleno verano, donde ustedes estén siempre con su botellita de agua, porque el calor es realmente muy agobiante. Nosotros, en este caso, andábamos con un termo común y corriente, que fue el que nos ayudó y nos salvó todo el tiempo. Comprar una botella de agua en alguna tienda, en algún local, prácticamente duraba cinco minutos y el agua ya estaba tibia. Así que, por eso, su botellita de agua y, ojalá, en una botella térmica. Agüita. A ver, a ver. Y el siguiente tip, ¿desde dónde será? ¡Sorpréndenos, Marco! Gracias por ese pase, Marco. Miren dónde estamos. En el Magic Paso. Y desde aquí, otro tip súper importante. Lo voy a poner acá. Me parece un poco del viento. Y es que, si bien es cierto, se considera San Pedro muy caro, pero estando acá, realmente no es tan así. Los precios en restaurantes, almorzar, son bastante asequibles. Lo que sí, los tours, si uno viene con más personas, son un grupo, claro que ahí sale muy, muy, muy salado. Pero, al venir en vehículo propio, nosotros, como estamos con la mamba que está allá, o en un auto, sí sale muy conveniente, porque ustedes pueden ir a todos los lugares que deseen, en su propio vehículo. Están los lugares como más emblemáticos, por así decirlo, el Valle de la Luna, la Laguna Céjar, Los Ojos del Salar, el Magic Bus, la Laguna de Benquiche. Son lugares que pueden visitar, y que están en un radio aproximadamente de unos 15 kilómetros a la redonda. Entonces, los caminos son de tierra, pero, si el clima lo permite, son bastante buenos para transitar en cualquier tipo de vehículo. Así que, ahí está otro tips. Lo bueno es que en San Pedro hay varios lugares donde uno puede arrendar vehículos, motos, o incluso hasta bicicleta. Entonces, son lugares en radio de 5 kilómetros o 10 kilómetros, donde uno perfectamente podría ir en bicicleta, y abarata bastante los costos que estar pagando un tour. Sobre todo si van en grupos familiares, va una familia, cinco o seis personas. No, ahí realmente nos sale muy económico estar visitando todos los lugares. Pero en un vehículo propio, la verdad que sí. Sí sale a cuenta, y el resto de las cosas, la verdad que son precios relativamente normales. Y desde acá, con esta hermosa postal, con esta laguna en Machuca. Estamos en el pueblito, en la localidad de Machuca. Damos el siguiente tips. Y aunque no lo crean, es muy importante, sobre todo para los motocos. De verdaderamente muy importante para los motocos, porque acá en San Pedro, hace demasiada calor, y corre mucho viento. Igual, el viento hay cierta cantidad de sal, que reseca mucho la piel, y sobre todo los labios. Porque uno, por lo general, anda con la visera del casco abierta. Entonces, se reseca mucho los labios. Muy importante, un protector labial, que es con filtro UV. Factor 50. Ahí está. Este es el que andamos trayendo nosotros, porque los labios, incluso yo he usado harto, y los labios los tengo muy partidos. Entonces, esto es muy, muy importante, sobre todo para los motocos. Así que, ya saben, aquí va otro tipo. Con esta hermosa postal, si vienen para acá. Parte del bloqueador. Protector labial. Ya saben. Cambiamos un poquitito el escenario. Acá a mi espalda estamos editando el video. Bueno, en algunas partes el audio batió un poco, porque si ustedes vieron los capítulos de Nos vamos para el Norte, la Hero 8, que es donde tengo el Media Mod con el micrófono externo, empezó a fallar un poco. Entonces, empecé a utilizar más la Hero 5, la cual no la tengo con un micrófono externo. Entonces, la calidad del audio baja drásticamente. Pero ahí, traté de hacerlo lo que se pudo. Así que, recuerden, si van a San Pedro y sobre todo en época de verano, recuerden llevar bloqueador, porque van a usar mucho bloqueador. Protector labial, sobre todo si van en moto. Créanme que les va a ayudar mucho. Un buen protector labial. Ropa adecuada, ropa de trekking y ropa térmica, dependiendo del tour que vayan, porque el clima es muy variado. Van a haber días con lluvia, van a haber días con mucho sol y días con mucho frío. Así que, en la maleta, de todo un poco. Agüita, muy importante. El agua, sobre todo, con su botellita térmica, porque hace demasiado calor. Entonces, si compran una botella plástica, créanme que el agua en 5 minutos ya va a estar tibia y lista pa'l té. Así que, con su botellita térmica, siempre con agua donde ustedes vayan. Así que, desde acá, desde los estudios de MarconMoto, ya comenzamos a despedir este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle un me gusta, suscríbanse, es totalmente gratis y me ayudarían un montón. Así que, nos vemos en una próxima oportunidad.